El Lunes Santo procesiona la venerable y seráfica hermandad de penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza. Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor es obra del escultor sevillano José Rivera García y la imagen está datada en 1940. Es una talla completa que procesiona con túnica de color blanco hueso y a la que acompaña Simón de Cirene ayudándole a llevar la cruz. Nuestra Señora de la Esperanza fue realizada por Luis Jiménez en 1962 y donada por su esposa Eugenia Caramé. Alfonso Berraquero reforma esta talla en 1976 esculpiéndole en manos nuevas estrenando ese mismo año El Candelero. Este escultor talla la imagen de San Juan Evangelista del altar de cultos que no procesiona. En cuanto a los pasos profesionales el paso de misterio tallado en madera de caoba de Honduras con aplicaciones de limoncillo fue diseñado por Guzmán Bejarano en sus talleres de Sevilla. Estas imágenes representan a San Francisco de Asís, Beato Diego José de Cádiz, Virgen de los Remedios y Patrona de Cádiz. Lo alumbran seis faroles de talla, data de 1979. El paso de palio es el de la Virgen de la Esperanza, estrenado en 1975. Está realizado todo en alpaca de plata y es obra de los talleres sevillanos de hijos de Juan Fernández. El palio y las bambalinas son de tercio pelo verde bordado en oro fino por las adoratrices de Sevilla. Los varales son replateados en 2002 y los faroles en 2004. La sede canónica es la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios del convento de San Francisco, la plaza de San Francisco, obra de José Francisco Badaraco. El hábito es túnica morada con antifaz y capa blanca para las secciones de ambos pasos. ¡Homor, Dios, Dios! San Francisco, obra de San Francisco, obra de San Francisco, obra de San Francisco, CapitolHa qualify de San Francisco, craftan cincoつ much household. Remplar más fáciles le можно закры演 e lo hacen vínhas que las Yorks con sombras increasing radioاط tomas en ¡Gracias! 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 ¡Vierla! ¡Vierla adelante! ¡Gracias! 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 ¡Hingra puerto! ¡Pinvio! ¡Se la han parado! ¡Vamos a arrancar el bajo! ¡Bajos! ¡Aquí va a ser un bajo! No, no. 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 No, no.